Mientras este hombre desconocido vestido de negro se escabulle por la parte trasera de esta residencia con la intención de entrar, el propietario ya lo estaba observando, las imágenes fueron publicadas en YouTube por CBS Miami en enero de 2019, el video fue capturado por una cámara de timbre ubicada en una casa de Fort Lauderdale, Florida, en la grabación se ve como este bandido intenta abrir la puerta ubicada en el patio trasero de la casa, después de intentar forzar la cerradura durante unos segundos, él se asoma a la ventana, pero en ese momento una voz que viene desde arriba le da el susto de su vida, mientras el propietario mira por la cámara de seguridad le pregunta al sujeto que es lo que intenta hacer, afortunadamente el delincuente no se queda para responder a su pregunta y sale huyendo inmediatamente, rápidamente, él sale corriendo y salta a la cerca del patio, esperemos que con esto el ladrón haya aprendido la lección y no vuelva a acercarse a esta residencia nunca más. Captado en Canadá, este video tiene algunos preguntándose si las imágenes son reales, la grabación fue publicada en TikTok por el usuario Flamecatcher2, en resumen las imágenes parecen muy reales, sin embargo este tipo de eventos son demasiado inusuales, se dice que este tipo de tornados se forman a partir de las columnas de calor que se extienden hacia la atmósfera y que terminan colisionando, solo unas cuantas anomalías de este tipo han sido registradas antes de que se grabaran estas imágenes, de hecho solo ha habido un par de avistamientos de tornados de fuego durante el 2008 y el 2019, debido a que durante los dos últimos años estos tornados se han vuelto más prominentes, los investigadores se han asegurado a la tarea de averiguar cómo se forman exactamente, y este tornado en particular que logró ser captado en video tiene a muchos espectadores tan impresionados que piensan que es una de las cosas más aterradoras que jamás hayan visto. Si en algún momento tienes un encuentro con el espíritu de un niño, debes tener cuidado, este video fue publicado en Facebook por The Mad Haunted Place in Pakistan, concretamente en agosto del 2019, las imágenes realmente vienen de Tailandia y pretenden mostrar la evidencia de un fantasma folclórico llamado Gong Goy, se dice que este duende de cabello oscuro tiene una forma humanoide y su estatura es parecida a la de un niño. En las imágenes se puede ver a una persona grabando a esta figura en mitad de un campo en Tailandia, este ser parece que está saltando solo de un pie y grita Gong Goy, obviamente este grito es la razón por la cual este espíritu lleva ese nombre, al principio del video se puede ver a esta criatura sentada en el suelo, pero una vez que se da cuenta de la presencia de esta persona se empieza a alejar rápidamente dando esos brincos. En caso de que veas este video después de las 10 pm, debes prepararte para que tu fábrica de pesadillas cree una en donde veas criaturas folclóricas como esta, esperemos que en tu caso la criatura por lo menos no corra detrás de ti. 5 Todo lo que se esconde en las sombras puede sorprenderte El video fue publicado a Reddit por Rob Impulse y en las imágenes pareciera que esta persona está explorando un edificio, sin embargo, no notan a una persona que se encuentra recostada en una de las paredes. El usuario explica que el video solo muestra a estos hombres que se hacen llamar Sidemen que están vestidos con bragas naranjas, pero cuando la grabación lleva más o menos unos 30 minutos un hombre vestido de naranja se ve escondiéndose en la oscuridad, un redditor llamado Mitch McGrave se pregunta si se podría tratar de un guardaespardas o simplemente un cámara, sin embargo, Rob dice que el resto del equipo no estaba vistiendo nada naranja, solo los Sidemen, después de todo, tal vez sí que se tratara de un evento paranormal. 5 Este redditor estaba viendo sombras que se movían de un lado a otro por toda su casa, con el fin de captar el fenómeno en video, el hombre decide instalar una cámara de seguridad en un área de su residencia. Las imágenes fueron publicadas a Reddit por GusBR89 y en la descripción el usuario le pide a los espectadores que le ayuden a explicar estos dos videos de esa cámara, en el primer video se puede ver una manifestación luminosa seguida de una sombra bastante distorsionada, y en el segundo video tomado esa misma noche muestra un orbe que vuela cruzando toda la habitación, la mayoría concuerda de que el orbe es solo polvo, pero todos parecen intrigados con la sombra de luz que se logra ver al inicio, uno de los espectadores dice que pareciera un intruso, sin embargo nadie pudo explicar exactamente qué puede ser esa sombra. El usuario dice que este no ha sido el único evento paranormal que él ha experimentado dentro de su casa y afirma que también ha escuchado pasos, la risa de un niño e incluso que alguien más que estaba con él ha sido testigo de esas sombras. Sin importar lo que este hombre diga, definitivamente este video parece mostrar un evento paranormal y sobre todo, según él, algo completamente inexplicable. Caso de que no creasen brujas, la historia nos dice que en un momento muchas personas sí que lo hicieron, de hecho muchas personas inocentes perdieron la vida a causa de esas creencias. Este video fue publicado en YouTube en agosto de 2020 por Exploring by Danny, en la descripción del video el YouTuber escribió lo siguiente, los juicios de las brujas de Pendle de 1612 son considerado uno de los más famosos dentro de la historia del Reino Unido, además de los mejores documentados del siglo XVII. Las doce acusadas vivían en los alrededores de Pendle Hills, Lancashire y fueron encontradas culpables, Danny explora esta área histórica en medio de la noche recorriendo las zonas inundadas del bosque, las cuales tiene a sus lados unas cercas hechas de piedra, por encima de la historia este bosque definitivamente tiene una apariencia muy escalofriante, y esto no solo se debe a los animales que se encuentran en constante movimiento, también es por la lluvia y el viento que va y viene, además de los objetos que Danny se encuentra a lo largo del recorrido, un primer objeto con el que el explorador se encuentra es una vieja bañera llena de tierra y de un líquido rojizo, una vez que se adentra más en el bosque, Danny se encuentra con un espejo colgando de un árbol en donde hace el juego de la sangrienta Mary, inmediatamente se ve a una mujer parada detrás de él con el rostro pálido y el cabello largo y oscuro, una vez que Danny ve a esta mujer empieza a caminar por el bosque con el fin de registrarla mejor con su cámara, aunque no consigue verla, si tuvieran la oportunidad de visitar un hospital embrujado, dime que harías, los miembros del equipo de Ogden Paranormal se convirtieron en los pacientes de este hospital psiquiátrico embrujado una vez que decidieron visitar el asilo 49. Este video fue publicado en YouTube en septiembre del 2019 junto al siguiente comentario, el hospital Toelle es uno de los lugares más embrujados de Utah, pero no es el más embrujado, en un principio este lugar se hizo famoso gracias a otro equipo de investigadores llamado The Ghost Adventure Club, el cual ha visitado el lugar en dos ocasiones después de haber capturado evidencias abrumadoras durante su primera visita, Ogden también ha investigado este lugar muchas veces y en esta oportunidad regresan para investigar lo que sea que los huyentó la última vez que estuvieron allí, un pequeño antecedente acerca de este hospital, el cual es considerado como uno de los lugares con más actividad paranormal de Utah, es que no tenía morgue, por lo que los fallecidos tenían que ser apilados en espera de su papeleo. Se dice que los pacientes nunca se han ido del lugar y se muestran a los visitantes en lo que hoy queda de este edificio, además también se han visto fantasmas de niños que usualmente acompañan a aquellos a recorrer el lugar, sin embargo se ha considerado que estos supuestos fantasmas en realidad son demonios, pero por desgracia dicen que estos no son los únicos espíritus que habitan en el hospital, también se ha visto a una enfermera que merodea por los pasillos y a un hombre vestido de negro que se aparece a las 3 am, una niña también que tiene la costumbre de aparecer y desvanecerse rápidamente, así que de todas estas entidades, ¿cuál fue la que Ozge se encontró en aquella visita anterior? Se debe aclarar que este antiguo hospital se ha convertido en una casa embrujada perfecta para resaltar su espeluznante apariencia, pero aunque algunas de las cosas que se ven en el video son solo utilería, por otro lado otros eventos son más difíciles de explicar, a unos cuantos minutos en el video el equipo entra en la guardería infantil donde la estatua de una anciana se puede ver, aunque los miembros del equipo creen que están solos en el área, en la ventana a la mano izquierda se puede ver una sombra, la cual tiene como puedes comprobar hombros y cabeza, la figura se queda allí durante unos segundos y luego se mueve cuando los investigadores apuntan con su linterna, más tarde dos miembros del equipo ven una figura al final del pasillo, mientras revisan el área con su cámara una risa es captada en el video, en las imágenes se puede ver que no hay nadie más en esa habitación aparte de unos escalofriantes maniquíes, más adelante cuando todos están reunidos en la sala de conferencias empiezan a escuchar pasos, luego durante una sesión con la caja espiritual estos espíritus parecen responder con bastante frecuencia, una de estas voces repite varias veces las palabras buena suerte y otro de los espíritus habla acerca de los bolos, los cuales habían formado parte de una conversación en una de las visitas previas de este equipo. Otras anomalías, incluyendo respiraciones inexplicables, fueron registradas a lo largo de la investigación y todo esto hace a muchísima gente pensar si este lugar en realidad está embrujado o si solamente es pura sugestión debido a la aterradora decoración. Algunas personas son tan buenas narradoras que se tienden a dejar llevar por sus propias historias y esta chica en particular debió haber sabido que tan real era su propio relato, este video fue publicado originalmente en TikTok por una chica llamada Briar May, en las imágenes que está contando una historia de miedo mientras está sentada en su cama, en ese momento la chica cuenta como su hermana solía esperarla debajo de su cama para luego tomarla de los tobillos, seguidamente en el video se ve como la puerta de su habitación se cierra con fuerza en el momento menos apropiado, sin embargo, esto no es lo más aterrador del video, si se ve con más detalle debajo de su cama se puede ver una mano bastante oscura que pareciera estar a la espera de tomar a la chica, después de todo ella no estaba sola en su habitación y al parecer lo que la acompaña es una entidad desconocida debajo de la cama, solo se espera que todos en esa casa estén bien. 3 En ocasiones no debes creer todo lo que ves, pues a veces tus ojos pueden engañarte Una usuaria de TikTok llamada Rebeca explica que en un video anterior donde se trataba de mostrar el rostro de un niño fantasma asomado en una de las ventanas superiores de una casa aparentemente embrujada, en realidad solo era la cabeza de un maniquí, en ese momento muchos usuarios de TikTok le pidieron a Rebeca que llamara a las autoridades, pues parecía que esta persona estaba encerrada allí por la fuerza, pero una vez que la chica acerca la toma es muy obvio que se trata de la cabeza de un maniquí, aun así todavía algunos encuentran la imagen muy inquietante, aunque algunos le agradecen a Rebeca por acercar la toma y aclarar la situación, otros piensan que el hecho de que sea la cabeza de un maniquí hace todo aún más aterrador, pero real o no, la verdad es que quien sea que puso esa cabeza ahí tiene un sentido del humor muy oscuro. 4 Los cuartos secretos usualmente son considerados muy extravagantes, pero también pueden llegar a ser muy aterradores, una chica llamada Tati explica que la habitación de su hermano siempre ha tenido un aroma muy particular y por este motivo decidieron traer a un hombre para que revisara la habitación, lo que descubrió algo parecía salido de la película de juegos del miedo, el hombre descubrió dos cuartos secretos al otro lado de la pared de un cuarto de almacenamiento, dos cuartos de los que ellos no tenían ningún conocimiento, estos cuartos estaban conectados al armario del hermano de la chica, una vez que quitaron las repisas del closet descubrieron que la pared del fondo se movía, después de abrirla con una percha vieron una pequeña puerta de madera que estaba detrás, cuando la abrieron descubrieron estas dos habitaciones completamente escondidas, ambos cuartos eran bastante espaciosos y el suelo estaba cubierto de polvo y suciedad, sin embargo habían sido rociados con cloro, sea lo que sea, lo que los antiguos dueños escondían en este lugar es un completo misterio y quizá lo más conveniente sea no averiguarlo. 5 En muchas ocasiones una casa abandonada con un pasado trágico se convierte en el lugar para que grupos de personas vayan a ese sitio y hagan rituales, obviamente esto suena como la receta perfecta para un desastre, el video fue publicado en YouTube por Steve Ronin en septiembre del 2020, esta investigación paranormal se centra en este lugar llamado The Devil's Home o la casa del diablo como sería traducido, de acuerdo a Ronin esta mansión multimillonaria fue construida en los años 90, pero la familia que iba a vivir allí falleció antes de que estuviera terminada, primero que todo, aunque la mansión esta abandonada, la energía aun funciona, mientras el equipo recorre el lugar empiezan a escuchar voces incorpóreas, pero el pentagrama en una de las habitaciones es lo que logra que el equipo haga una pausa, las personas que fueron allí decidieron colocar un medidor de energía electromagnética en medio del pentagrama y este inmediatamente como puedes comprobar por ti mismo se activa al instante, esto dicen que es una señal de que hay algo en esta casa que se centra en ese lugar, un lugar donde es más que obvio que alguien antes había realizado un ritual, si has llegado hasta aquí házmelo saber en el video dejando tu like y comentando que te pareció.